Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que la mona chita o la mona tití, como le quieran decir sale ahora a actuar como ofendida, pero yo quiero que ustedes la escuchen prestele atención a lo que dice la mona chita y ya volvemos para adentrarnos en la noticia El título del acuerdo es Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica porque de allí se deriva la primera gran violación por parte de la República Cooperativa de Guyana que ha pretendido transformar su respeto por la legalidad debida y obligada en este acuerdo y ha acudido a la Corte Internacional de Justicia para evadir sus obligaciones y traer al presente una situación ampliamente superada como es el laudo arbitral de 1899 Esto fue superado, el laudo nulo e írrito que fue gestado, como bien sabe nuestro pueblo a través de maniobras fraudulentas para arrebatar el territorio a Venezuela y brindar todas las riquezas de nuestro país, ponerlo al servicio a los grandes imperios decadentes Bueno, justamente ese laudo arbitral pretendió validar el despojo, el arrebato y es un laudo fraudulento Bien, como lo escucharon, con motivo del 58º aniversario del Acuerdo de Ginebra la vicepresidenta de Venezuela, la mona Chita Delsi Rodríguez también conocida como la mona Tití a través de un comunicado denunció y rechazó las declaraciones por parte de la República Cooperativa de Guyana que según ella dijo, bajo un disfraz de falsa víctima viola abiertamente el Acuerdo de Ginebra suscrito el 17 de febrero de 1966 Desde la Casa Amarilla, sede principal de la Cancillería de la República en Caracas la mona Chita destacó que a pesar de la voluntad inquebrantable de Venezuela para aplicar el contenido del Acuerdo de Ginebra depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas resulta preocupante el continuo irrespeto y ausencia de disposición de la República Cooperativa de Guyana hacia sus compromisos históricos y jurídicos Asimismo, mediante el comunicado el gobierno nacional, como dice ella repudió las recientes visitas y declaraciones de altos personeros estadounidenses de seguridad y defensa para el equipamiento, capacitación y cooperación entre comillas en maniobras militares con Guyana lo que constituyen una abierta amenaza a la tranquilidad y paz de Venezuela y la región latinoamericana y el Caribe dijo la mona Chita la vicepresidenta ejecutiva enfatizó que el Acuerdo de Ginebra garantiza la convivencia la legalidad para resolver la controversia y debe ser el instrumento para la solución lo que ha unido a nuestro pueblo que hoy en una sola voz dice el sol de Venezuela nace por el exequivo y nunca renunciará a sus derechos que viva el Acuerdo de Ginebra a 58 años de su creación mencionó la mona Tití acompañaron a la mona Chita el ministro del poder popular para la defensa el general en jefe Vladimir Padrino López alias la gallineta mayor el canciller Iván Gil la autoridad única de la Guayana Ezequiva Alexis Rodríguez Cabello el primo de Diosdado Cabello que supuestamente era el que iba a poner orden allá en la zona en reclamación pero todavía no ha entrado no ha podido entrar le da culillo y el diputado de la asamblea nacional la marrana hermana Escarra un fariseo de fariseos entonces ahora sale la mona y dice que está preocupada por el continuo irrespeto que muestra Guyana que quiere apoderarse de ese territorio el irrespeto yo vuelvo y les digo yo creo que esa zona es nuestra es de Venezuela por bases históricas y lo contradictorio es que ellos dicen que quieren aferrarse al acuerdo de Ginebra pero el acuerdo de Ginebra establece que la ONU es la encargada la de dirimir el problema limítrofe y si ellos se aferran a eso la corte internacional de justicia es un organismo es un ente creado por la ONU para resolver ese problema como dice el régimen que ellos si respetan al acuerdo de Ginebra pero no están dispuestos a llevar el caso que le corresponde en el mes de mayo llevar la legítima defensa para el caso de el esequivo contradictorio verdad yo me aferro al acuerdo de Ginebra pero no le voy a hacer caso a lo que dice el acuerdo de Ginebra el acuerdo de Ginebra establece que la ONU es la que va a crear un organismo que fue cuando nace cuando nace la corte internacional de justicia para dirimir precisamente este tipo de problemas ahí es donde el mensaje no cala no entra en este escrito a propósito de cumplirse 50 años de la firma del acuerdo de Ginebra que fue pactado en 1966 con el Reino Unido antes de la independencia guyanesa y que establece bases para una solución negociada Venezuela reiteró que el único instrumento jurídico válido para resolver la disputa es lo establecido en el acuerdo de Ginebra y el acuerdo de Ginebra dicen vayan ante la corte internacional de justicia pero Maduro en el referendo dijo que nosotros que Venezuela le había autorizado a él a no ir ante la corte entonces cuál es la solución entramos con plomo y fuego se atreven no no tienen con qué entonces qué van a hacer esto es una excusa para tener a la gente pensando precisamente en esto y que la gente no vea lo que está ocurriendo a nivel electoral lo que está haciendo a nivel de violación de derechos humanos esto esto que está haciendo la monachita esa denuncia dijo ella Venezuela denuncia y rechaza las declaraciones hostiles militaristas y arrogantes por parte de la república cooperativa de Guyana que bajo un disfraz de falsa víctima viola abiertamente tanto el acuerdo de Ginebra como la declaración de Argil en complicidad con factores externos a esta controversia o sea los violadores son ellos yo sé que cada parte dijo que no iba a ceder no voy a ceder no le voy a dejar ni un centímetro ni un centímetro para allá ni un centímetro hacia acá eso quedó claro eso lo dijo Irfan Ali el día que fue hasta San Vicente y las Granadinas y él dijo nosotros no vamos a estar a hablar pero el tema es lo maneja la Corte Internacional de Justicia Maduro ha dicho que no va a mandar a nadie en mayo a presentarse allá con ninguna base ni nada porque ya el pueblo decidió que hay que anexionar ese estado número 24 al mapa de Venezuela ya le quitaron las barras las franjas sin embargo todavía no han podido tomar control de la Guayana Esequiba entonces yo pregunto qué va a pasar a quién le creemos aquí déjame tu opinión en la cara de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachete los quiero mucho me encanta leerlos no olviden visitar autodidactasmillonarios.com bendiciones hasta la próxima dedito arriba y recuerden para adelante es para allá un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.